Vamos a iniciar el especial del señor Tony Rebel and Daddy Lizard. La primera hora del especial va a ser del señor Tony Rebel y la segunda hora va a ser, la segunda media hora va a ser del señor Daddy Lizard. Vamos a iniciar con un tema del señor Tony Rebel de 1988 que está incluido dentro del CD del titulado Tony Rebel with a Chaos, con una causa. El tema que viene a continuación, el primer tema del especial del señor Tony Rebel se titula Fresh Vegetable, Vegetable Fresco. Atención a lo que viene, buenas noches. ¡Gracias! 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 Ese fue el tercer éxito del especial del señor Tony Rebel, titulado Instant Dead, incluido dentro del LP Die Hard Part 1. El tema que viene a continuación también está incluido dentro de este LP, también está incluido dentro de este LP, y fue un tema que pegó muy fuerte para el año 80, 1990, este LP de 1990, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. 1990, un tema que pegó muy fuerte para ese tiempo y todavía sigue sonando muy duro. En los diferentes estándares de reggae la gente lo sigue viviendo porque tiene un coro muy peculiar. El tema se titula Original Mix Up, del señor Tony Rebel, en su especial a través de Fabulosa. ¡Gracias! 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 Original Mix Up! En el especial del señor Tony Rebel, queremos enviar un saludo a los amigos en Crisola, que también están en sintonía, a la gente de Las Colinas, se están reportando, gracias. A los amigos también en San Antonio, Cerro Viento, por allá en Colonia del Prado. A los amigos también en Costa Atlántica, Colón, la gente en Chorrera, también se están comunicando. Los amigos en Bocas del Toro, gracias por estar con Fabulosa, están viviendo en el especial del señor Tony Rebel. Vamos a continuar con otro éxito de este señor, que está incluido dentro de este mismo LP, Cuty Run vs. Tony Rebel. Este tema también pegó fuerte fuerte de este señor, y lo vamos a programar. Se titula, La Historia de Mandela, Mandela Story, en el especial de Tony Rebel. ¡Gracias! 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 ¡Fabulosa! ¡Gracias! 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 Ese fue el éxito del señor Tony Rebel. El titulado Mandela Story. 1990, incluido dentro del LP, o CD Die Hard, que lo pueden comprar en cualquier tienda de la localidad. Me acuerdo que la primera media hora del especial es para el señor Tony Rebel Y la segunda media hora es para el señor Daddy Lizard El especial del mes Lo estaban solicitando muchas personas y aquí lo tenemos Vamos a continuar con otro éxito de este señor Que también pegó muy duro aquí en la ciudad capital En el interior y en toda la República de Panamá Del señor Tony Rebel El éxito se titula Comtes También incluido dentro de este LP Die Hard Atención Original Assassinato Bambulosa I don't say for that test I'm bound to be a disease Follow me now Me ball anything that you can do The Tony Rebel can do it better We are the roughest, roughest, roughest We are the toughest, roughest, toughest Me ball anything that you can do The Tony Rebel can play it better We are the roughest, roughest, roughest We are the roughest, roughest, toughest Because the rebel a come down And the rebel a come down Watch it A come down And the rebel a come down The rebel a come down And the rebel a come down Watch it A come down And the rebel a come down I got your kick up And I got your girl up Me just Keep me printable Make him pure Wake up I got your girl like that Nothing up Me just Keep the pie It's nimble It's just a bad Set the rebel Don't make the mistake You're not ready for that yet You is not a heavyweight Just Don't run up your mouth Just keep it down Low If a guy Testy rebel Is a TKO Now bad a go And like Say you get right Put a guy In the separate Part light And if you Come round again And if you Want to fight me Just Make your sit down Pan Dynamite Because anything You can You can Do it You can Do it Better We are the Roughest 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 We are the Toughest 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 We ball Any game You can Play it Bueno, ese fue el éxito del señor Tony Rebel, Comtes, un tema que pegó muy fuerte aquí en la ciudad de Panamá, incluido dentro del EPTA de Heart, 1990. Bueno, por aquí tenemos a los Kilimanjaro que me van a ayudar en el especial del señor Tony Rebel. Buenas noches, Jan. ¿Dónde es Jan, no? Sí, buenas noches, Jan, gracias por la oportunidad de brindar, esperando que todos los radiosquistas estén en sintonía de este show, porque instruye mucho a la gente sobre lo que es la música reggae. Gracias, Jan. Bueno, tenemos información de que el nombre verdadero de Tony Rebel es Patrick Barrett, ¿verdad? Exactamente. Patrick Barrett, la nacionalidad de él, ¿cuál es, Jan? Bueno, él es un jamaiquino puro, jamaiquino, así mismo. Jamaiquino puro, de pura sangre yubieca. Exactamente. En este momento, señor Tony Rebel, ¿dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo Tony Rebel? Bueno, en este momento Tony Rebel se encuentra grabando su nueva larga duración, bajo su sello que siempre ha sido, como todo el mundo conoce, el Paint Toast. Paint Toast Record. Ajá, bajo la dirección de su manager, el productor Jermaine Danabon. Mmm, ya. Bueno, ya saben que próximamente estará saliendo a la venta de la nueva producción del señor Tony Rebel, y más adelante seguiremos con algunos comentarios de este señor. Vamos a presentar otro tema que se titula del señor Tony Rebel, ahí mete la historia el yumieca. The Armor. The Armor. Vamos, el señor Tony Rebel en su especial. Ahora tenemos información de que en este tema, él está diciendo que él es huérfano, ¿verdad, Jan? Sí, él está diciendo, en la parte que dice, es que él está diciendo que su mamá murió hace tiempo y su abuela fue que se encargó de criarlo. Ah, ya, gracias por la información, Jan. Vamos a repetir el tema. ¡Vigo! ¡Vamos a repetir el tema! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La VP saca nuevamente otro CD donde incluyen al señor Tony Rebel En este CD vienen también artistas de la talla de Cocotilla, Apaciskrachi, Frankie Paul, Bobby General, Sleepy Wonder Y el señor Tony Rebel incluye un tema muy pegado que se pegó en ese año, en 1990 Y todavía se sigue poniendo en las tandas de reggae El tema se titula, ven acá a Jan por favor, para que le meta ahí a Jumieca ¿Sopos? Jan, Jan el man ahí, Jan ¿Cómo se llama el tema este? Advertencia Advertisement 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 ¿De qué se trata este libro? Se dice como una advertencia Bueno, advertisement se explica como una advertencia Una advertencia Para que todo eso que quieren decir aquí y la manjaran, hasta mismo Tony Rebel le va a poner orden y disciplina Advertisement Advertisement Aquí viene el tema del señor Tony Rebel, titulado Advertisement, en su especial Advertisement 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 Accompan Advertisement Advertisement Absurd Tony Rebel and Maccabee, es el próximo tema del señor, atención. ¡Gracias! 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 Este fue el éxito, que también sonó bastante. No le dieron tan duro como debía ser, pero también sonó aquí en Panamá. Este fue el éxito, DJ Unity de Tony Rebel and Maccabee. ¿Qué es miaca? Miaca B. Bueno, el tema que viene a continuación es un LP. Primeramente fue un LP que se grabó gracias a la BP Record, donde incluyeron tres artistas. Tony Rebel, Capitán y Ninja Man. Vienen casi cuatro temas de cada uno. Y en este LP hay un tremendo éxito del señor Tony Rebel, que también pegó fuerte aquí en Panamá. El tema se titula New League, es de 1991, y lo vamos a programar en el especial del señor Tony Rebel, a través de Fabulosa. New League, Tony Rebel. ¡Gracias! 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 LIMA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y a continuación está incluido dentro del CD del señor Tony River, Reggae Vibes, un tema que pegó bastante fuerte en los inicios de Fabulosa Estéreo aquí en la ciudad de Panamá, y todavía sigue sonando. 1900, esta LP es de 1993, pero se pegó para el año de 1995 fue que se pegó este tema. Se titula Reggae Vibes del señor Tony River. ¡Gracias! 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 Bueno, así finalizamos la primera hora del señor Tony River. Recuerden que tenemos como invitados a los Kilimanjaro, Jaranzopo por acá, que ya terminaron de grabar. Gracias a Dios. Gracias al señor Pablito que me trajo el micrófono Que tenía un totorrón ahí Bueno, Jan, vamos a comentar hoy breve El señor Daddy Lizard, quién es Daddy Lizard Su nacionalidad, qué está haciendo ahora mismo Daddy Lizard Bueno, Daddy Lizard es el primero que todo De la zona de la maquina Pariente, o sea, primo hermano De dos artistas maquinos También bien conocidos, gracias a su post Primo de Red Dragon y Flohagán Como ya Sohp lo dijo Red Dragon y Flohagán Ahora mismo él se encuentra en Inglaterra Bajo un sello El mismo sello en el grabó Boyubanta, creo que es Jomiel Can Boys Haciendo su retorno nuevamente Vamos a ver qué tal le va Vamos a ver qué trae Daddy Lizard pronto Vamos a iniciar con el primer tema del señor Daddy Lizard De 1900, me ven por aquí 1989 Un tema que está incluido dentro de un LP Titulado One Reading on the Move El tema se titula Y métela en el Jomiel Callan Bueno, aquí dice Suposo, dímelo tú Bueno, aquí dice Suposo, dímelo tú Un football team Bajo un 35 de un Griffal Hola, au aj� Solar nam Oh, a imagem Ziel Esteve Estre Lo Lo Segui Este Isa Tama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ese fue el primer tema del señor Daddy Linsar en su especial, titulado... ¡Ay, está duro de mencionar! ¡Bunununus! ¡Bunununus! No me pregunte qué significa, como dice Sopo, porque no sabemos. Bueno, el segundo tema del señor Daddy Linsar está incluido dentro de un LP que mucha gente tiene. Se titula Can't To The World. Es del señor Chava, pero aquí en este LP viene un tema incluido del señor Daddy Linsar. El tema se titula... Ahí meten ahí Sopo. No más tú. Fighting Over Request. Fighting Over Request. El señor. Él que decía ahí que los rafeadores están peleando la sintonía o la medicatoria. Ajá. Right? Yeah, man. Daddy Linsar, big up. Big up Daddy Linsar. Big up Daddy Linsar. Fighting Over Request. Daddy Linsar, come up. Come on. Remember, this is not a request game. This is not a ASEAN. This is not a podium at Baraday. Haramé, people, cut it. You're not a fight over request. Fight over request. Hey, you're the cherry. You're not a fight over request. Call me. Fight over request. Fight over request. Hey, you're the cherry. You're not a fight over request. Man, they come here under the list and you've sent some requests. Me sent to request till me is almost there. It's a one time coming up and no request. Now I walk on the street and I pick up them chest. And I said that I got the legs up and you're this bitch thing. Long time ago, my mama was singing a song. Oh, 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 oh. Follow me. Nowadays people, my young can't please at all. Oh, 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 oh. Follow me. And they're my fight over request, fight over request. Hey, you're the cherry. They're my fight over request. Follow me. Fight over request. Fight over request. Hey, you're the cherry. They're my fight over request. Push up your hand because you must get requests. Push up your hand because you know your intellect. One of them come and they're not getting a request. And two of them come and they're not getting a request. And three of them come and they're not getting a request. Not the sexy girls. I forget them requests. They done man. Them, them, I forget them requests. Ese fue el segundo tema desde el especial del señor Dady Lizard. En la segunda media hora, titulado Fighting Over Request. Bueno, el siguiente tema que viene a continuación está incluido dentro del LP, titulado Duke Dance Competition. Donde también vienen artistas como Admiral Bailey, Floagán, Clement Irene, que próximamente le vamos a hacer un especial a Clement Irene. Ninja Man, Jossie Wells, Red Dragon. Bueno, aquí se incluye un tema del señor Dady Lizard, un tema que pegó fuerte aquí en Panamá. ¿De qué se trata este tema, Jan? Bueno, D.B.D.B. Girl, se trata de esas yales, bueno, no quiero sin ofender a nadie como ese Nando Boom. Las yales así como que son, no sabes, D.B.D.B., o sea que son como cochinitas. Como cochinitas, como que... Aquí en Panamá no hay, aquí en Panamá no hay esa clase. En Nueva York sí. Por allá sí, tú sabes, los países más grandes. Sí, países más grandes. Bueno, el tema se titula D.B.D.B. Girl, del señor Dady Lizard. Un de los temas que lo puso en la cima, aquí está, D.B.D.B. Girl. D.B.D.B. Girl, del señor Dady Lizard. D.B.D.B. Girl, del señor Dady Lizard. D.B.D.B.D.B.D.B.J. N ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Distribuido por la casa de disquera BP Records Un tema que también sonó muy duro Y un tiempo fue parte de las propias Pero luego el señor conocido por todos como Glenn Trajo cualquier cantidad de copias Y desapareció del mundo de las propias Que se titula Move Your Body Del señor Daddy Lizard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Ese fue el tema del señor Daddy Lisa, titulado Move Your Body. Como comentamos anteriormente, pasó al olvido de ser la propia porque ya salió en cocinadito y me imagino que todo el mundo tiene ya Move Your Body. Bueno, el tema que viene a continuación es de 1989 también, bajo el sello de Stephen Cliff, distribuido por la BP Records, productor DJ Alvin. Y el tema del señor Daddy Lizard es a dúo con Red Rose, otro de los grandes de la música reggae que hace dúos muy pretty. Este tema también pertenece, sí pertenece a la tanda de la tortura y a las propias, un tema que no mucha gente tiene y los que lo tienen, lo tienen envuelto leña. Por acá lo tenemos en CD, ¿verdad? Oh yeah, se titula No Pretty Love del señor Daddy Lizard and Red Rose. Oh yeah, se titula No Pretty Love del señor Daddy Lizard and Red Rose. You have a girl like her It's truly a dream come true And out of all the fellows in the world She belongs to me Oh baby, yeah No Pretty Love del señor Daddy Lizard and Red Rose Ese fue el tema No Pretty Love, un tema que también sonó bastante Mucha gente quiere conseguir este tema, ¿verdad? DJ Alvin El titulo No Pretty Love, de 1989 Un tema que viene a continuación también es de 1989, bajo el mismo sello de Stephen Cliff En esta ocasión el señor Daddy Lizard hace el dúo con el señor Anthony Malvo El mejor dúo que se ha hecho en los reggae según los Kilimanjaro, ¿verdad? El tema se titula Take Time to the Dance El señor Daddy Lizard and Anthony Malvo en el especial de hoy Gracias a DJ Alvin que nos prestó su tiempo Music ¡Gracias! 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 Bueno seguimos en el especial del señor Dadylizar a través de los 100.5 y 101.7 de Fabulosa! Vamos con otro tema del señor Dadyliza que también sonó fuerte para el año 1990, entrando ya en el año 90. 90. Un tema... 90, con tilde en la A. Lástima que Wilfredo andaba por ahí, si no ya me hubiera caído Bajo el sello de Dragon Distribuido por la casa disquera de Yumieca, no me acuerdo Presentamos el éxito sexy del señor Daddy Lizar, ¡atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!